Mi primera invitada, como había dicho, es Aimee Sedmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá y presidenta de Ibanismo. Aimee, como siempre, un placer tenerte. Bienvenida a Next Noticias. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Aimee, dos cosas importantes. Fin de la moratoria. Ha aparecido esta semana también los informes de Fitch. ¿Por qué esa perspectiva negativa a varios de los grandes bancos panameños? Muy buenos días, primero que todo. Y como siempre, es un gusto estar acá. Y yo realmente valoro muchísimo el espacio que hemos tenido con ustedes a lo largo de esta pandemia porque es imperante realmente que los medios de comunicación nos ayuden en este mensaje y en informar a los consumidores de distintas industrias. Empezaste con un comentario que hacía referencia al fin de la moratoria. Yo quiero recordar que la moratoria per se finalizó el 31 de diciembre del 2020, recordemos. A partir de enero del 2021, lo que los bancos y nuestros clientes hemos estado haciendo es bajo un acuerdo que es el Acuerdo 13 de 2020, que nos permite lograr modificaciones, lograr nuevos términos a las obligaciones o a los préstamos que tienen los clientes con sus distintos bancos para lograr que puedan seguirle haciendo frente. Ese acuerdo tiene una vigencia hasta el 30 de junio. Por eso es que creo yo que equivocadamente se ha interpretado que la moratoria finaliza el 30 de junio. Eso es impreciso y eso no es correcto porque la moratoria finalizó el año pasado, los bancos hemos estado trabajando para lograr acuerdos y tenemos hasta el 30 de junio en principio para lograr acuerdos. Eso significa que los acuerdos tienen que finalizar hasta el 30 de junio, no necesariamente. Eso quiere decir que de aquí a dicha fecha debiéramos lograr conseguir que el mayor número de los clientes que hoy todavía están en una categoría que hemos llamado créditos modificados, recordemos. Esos clientes se acerquen a sus bancos y traten de encontrar una nueva estructura, unos nuevos términos, unas nuevas condiciones. Por ejemplo, ¿y a qué me refiero yo cuando hablo de nuevos términos, condiciones? Es básicamente una nueva letra que puedan pagar de acuerdo a su realidad actual. A la fecha, el 30 de abril, que es el último dato que tengo oficial de la superintendencia de bancos, a mí me gusta empezar con lo bueno. Claro. El número de clientes ha bajado sustancialmente y eso es importante reconocerlo. ¿Te acordarás que en algún espacio hablábamos que ese saldo de clientes que tenían alguna que otra medida de alivio era el 50% de la cartera de todo el sistema bancario, ¿te acuerdas? Sí. Que eran más de un millón de clientes. Exacto. Al 30 de abril, la data oficial reporta que son aproximadamente 630 mil clientes, o sea, casi la mitad, y un saldo de 19.4 billones de dólares, que es cercano al 30% de la cartera. Entonces, primera buena noticia, muchos clientes ya han, digamos que, normalizado su situación. Normalizado quiere decir volver a las condiciones que estábamos pre-pandemia. No necesariamente, porque la economía todavía no está allí, pero sí han logrado un acuerdo con sus bancos para permitirles pagar nuevas letras que se ajusten más a su realidad actual. Entonces, gran parte de esos clientes ya tienen una solución. Gran parte de esos clientes se tienen que gritar ese estrés de que tengo que negociar con el banco y pueden enfocarse en la reactivación de sus empresas. ¿Qué tenemos que hacer de aquí al 30 de junio? Lograr que esos 19 mil billones de dólares o 19.4 billones de dólares, perdonen, 630 mil clientes, vayan a sus bancos. ¿Dónde están mayormente concentrados esos saldos? Están concentrados en, cuando hablamos del mundo de personas, en los créditos hipotecarios. Ahí hay un número importante de créditos que están todavía en alguna situación de alivio. Son aproximadamente 7 mil 300 millones de dólares al 30 de abril, reitero, 104 mil clientes. Esa es la principal cartera en el mundo de personas. Y yo diría, allí tenemos que hacer un llamado todos. Y ustedes nos tienen que ayudar, y lo agradezco muchísimo realmente porque ustedes siempre han estado dispuestos a hacerlo, a que esos clientes vayan y demuestren cuál es su nueva realidad, cuál es su nueva situación, y encuentren una nueva letra que les permita hacerle frente. Entonces, yo creo que allí es importantísimo. Con las empresas estamos trabajando, con las empresas somos optimistas que vamos a lograr la mayor cantidad de arreglos ya de aquí al 30 de junio. Porque las empresas ya empiezan a tener esa necesidad de nuevos fondos, de nuevos préstamos, y para hacer eso necesitamos arreglar lo que está pendiente. Entonces, con el mundo de empresas estamos optimistas que vamos a lograr esos acuerdos de aquí al 30 de junio, y esperamos hacer lo más posible, el mayor número de casos posibles en el mundo de personas. ¿Cómo va a ser? Tu segunda pregunta. Ah, perdón. Antes, porque de lo que dijiste, salen muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿cuánto se está reservando de estos 630 mil clientes que se conviertan en cuentas malas? Y dos, ¿esto va a cambiar las condiciones que uno tiene para ingresar al banco? ¿Con mayores fondos o uno que tenga que pagar, por ejemplo, en una hipoteca, un porcentaje mayor de la parte que le toca pagar al cliente y se va a financiar un porcentaje menor? Pues los plazos van a acortarse. ¿Cuál va a ser la historia de la relación de la banca pospandemia? Perfecto, esa pregunta es muy importante. Mira, y yo me voy a referir, a mí me gusta referirme a datos oficiales en todo momento, porque creo que es responsabilidad para nuestros clientes y para todos los ciudadanos. La data oficial del sistema al febrero, que es la que tengo aquí disponible, ya está la de marzo, pero tengo la de febrero, y no va a haber una situación muy distinta a ella. ¿Qué refleja? Refleja que las provisiones del sistema bancario, las provisiones son cuando uno mira el estado de resultados de los bancos, quiere decir cuánto ganamos en intereses, cuánto pagamos en intereses, cuánto pagamos en gastos, y cuánto constituimos en provisiones. Recordemos que las provisiones son esos gastos que constituimos para posibles pérdidas en las carteras, en los préstamos, en los portafolios, ¿verdad? Las provisiones a febrero, cuando uno compara enero-febrero 2021 versus enero-febrero del 2020, habían aumentado en 41%. Ese dato, si lo hubiésemos comparado a diciembre, diciembre de 2020 versus diciembre de 2019, el incremento todavía es mucho mayor. Y es por eso que cuando vemos el rendimiento neto, ¿cuál fue el resultado al final de los bancos? Que se mide realmente por el retorno sobre el patrimonio, es decir, cuánto ganamos sobre el patrimonio que tenemos, ese retorno ha reducido sustancialmente. Un retorno estable y aceptable en un sistema bancario puede andar por el orden del 12%, debe ser arriba del 10%. Al 31 de diciembre del 2020 andaba por el orden del 4%. Entonces, claro, y eso es producto de la constitución de esas provisiones que han aumentado a febrero en el 40%, y que es muy probable todavía que sigan aumentando en el 2021. Y eso quiere decir que el sistema bancario está en una situación complicada, eso quiere decir que el sistema bancario, no. Eso quiere decir que el sistema bancario, recordemos en Panamá, como no tenemos un banco central que al final pueda entrar y poner liquidez al sistema, como han hecho muchos otros países en esta crisis, los bancos tenemos que ser muy conservadores, porque los bancos manejamos el recurso y los dineros de nuestros depositantes. Entonces, cuando uno constituye provisiones, cuando uno ve que el rendimiento del sistema baja producto de, o como resultado de la constitución de provisiones en un contexto como el actual, es bueno, es conservador, es un sistema que está previendo situaciones que pueden reversarse. Si logramos acuerdos con nuestros clientes y los clientes empiezan a pagar, se pueden reversar. Es sostenible en el tiempo que un sistema se pase constituyendo provisiones y el rendimiento vaya en decrecimiento permanente, no es sostenible. Porque eso quiere decir que los bancos van a tener menos capacidad para prestar. Que es tu segunda pregunta. Entonces, ¿qué es importante? Aquí es importante darle secuencia lógica a los temas. Entonces, lo primero debe ser que los bancos logremos la mayor cantidad de arreglos. ¿Para qué? Para tener la certeza. Nunca hay certeza, pero tener la mayor capacidad de predecir cuál es la realidad de crédito de los préstamos, de los portafolios. Es decir, ¿cuántos clientes van a poder pagar? ¿Cuántos clientes creemos que no van a poder pagar? De esa manera, constituir las reservas adecuadas y poder prestar, tener la liquidez para poder prestar. Aquí también hemos hablado que, para hablar de reactivación, que yo creo en donde todos debiéramos estarnos enfocando. Realmente, más de 13 meses de una pandemia, la obligación que tenemos todos como panameños es pensar cómo reactivar nuestra economía, cómo generar empleo. Y para ello, hay que prestarle a las empresas, hay que prestarle a las personas. ¿Van a apretarse los términos y las condiciones? Yo te diría que no necesariamente se van a apretar, pero la realidad es más probablemente se van a tener que ajustar un poco a la realidad para ser un poco más suaves. ¿Por qué? Porque la condición de los deudores ha cambiado, tanto en las empresas como en las personas. Nosotros no podemos pretender que al evaluar a una empresa para aprobarle una línea de crédito, por ejemplo, pretendamos que los resultados fuesen igual a los resultados que habían a diciembre de 2019 o en enero de 2020, cuando no teníamos pandemia. Entonces, es probable que esos términos se están ajustando, se están ajustando a la realidad, pero más importante aún tenemos que ser capaces de poder darle transparencia y claridad a los portafolios para poder así generar esa liquidez que necesitamos para poder prestar. Se habla mucho de que el sistema es muy líquido, es cierto, el sistema está en el doble del mínimo de 30%, el mínimo es 30% y estamos por el orden del 62%. ¿Y por qué estamos así? Primero, porque en Panamá siempre ha sido un sistema conservador en ausencia de un banco central, lo digo, tenemos que serlo. Y segundo, porque en este momento no necesariamente esa liquidez se puede utilizar 100% para prestar hasta que no tengamos la certeza de cómo se van a comportar los préstamos. Entonces, yo creo que eso es bien importante y muchas veces nos corresponde seguir dando el mensaje. Yo creo que también quiero aprovechar este espacio para dar un mensaje que para mí nunca está de más, y es el mensaje de los bancos estamos y en Panamá hemos estado siempre para acompañar a los clientes en sus proyectos, es decir, en la compra de una vivienda, en la compra de un auto, en la educación de un hijo, en un proyecto empresarial, en un emprendimiento. Ese es el rol de los bancos. El rol de los bancos no es ser inmobiliarias, no es tener propiedad raíz, no es tener casas, no es tener carros. Ese no es el negocio de los bancos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ciudadanos responsables, porque en un país en el que la clase media ha progresado por también un buen sistema bancario que ha acompañado con crédito, todos tenemos que responsabilizarnos y buscar unos arreglos de pago. Pero una situación indirecta que va a afectar al banco va a ser ¿qué va a pasar con los seguros que uno tiene que suscribir cuando hace una hipoteca? ¿Deberá subir a las personas que han sobrevivido al COVID? ¿Qué va a pasar con ellos, por ejemplo, con ese seguro obligatorio? Sí, recordemos que en efecto, esa es una pregunta importante también, porque cuando yo te decía que el principal producto en la cartera de personas que tiene hoy créditos modificados todavía es el producto de los préstamos hipotecarios, las hipotecas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Esos portafolios, ese cliente, tomemos el caso de un cliente que tomó un alivio, ¿verdad? Por X número de meses, digamos seis meses. Y luego tiene que hacerle frente y dice, quiero lograr un acuerdo con mi banco, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esos montos que están pendientes de pago por los seis meses, el cliente no los va a poder pagar el día que reactivemos el pago, ¿verdad? Él no va a poder pagar siete letras, por decirte algo muy sencillo. No. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En la gran mayoría de los casos, son pocos los clientes que tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? He podido mejorar mi situación y voy a empezar a hacerle frente inmediatamente a ese saldo. La gran mayoría de los casos, lo que estamos haciendo los bancos es extendiendo el plazo. Y para ello es necesario extender los seguros. Eso es indispensable. Si no, no nos podemos quedar desprotegidos en esos plazos que estamos extendiendo. Hay dos mecanismos en las carteras hipotecarias. Generalmente están los seguros colectivos que los bancos negociamos y que de acuerdo a las relaciones, más que todo, los bancos con las aseguradoras se consiguen las condiciones y los seguros individuales. La primera opción del cliente siempre la tiene de traer su propio seguro, decir si quiere endosarnos alguno propio, negociar su extensión, dependiendo de la situación. Y si no, se adhieren a los seguros colectivos de los bancos. Esa es como la dinámica general. Y allí no estamos viendo una situación complicada, te diría. Estamos viendo una situación en donde los clientes que busquen, que se acerquen. ¿Dónde estamos viendo una situación? Te diría en el sistema. Y es que todavía hay un gran número de clientes que tiene como temor. Y es natural, yo lo puedo entender. Y dicen, no tengo que decir, no tengo cómo sustentar, no tengo que... Yo creo que lo más importante es que todos tenemos algo que explicar. Así sea que estoy desempleado y no tengo un ingreso hoy, y estoy buscando trabajo. Bueno, digamos, has sido capaz de hacer algún trabajo, como decimos en Panamá, estás haciendo algún camarón, estás haciendo cómo estás viviendo. Si no, veamos cómo extendemos, pero todos tenemos algo que decir. Y eso es, creo, lo más importante. Y todavía nos encontramos con ese cliente que no contesta las llamadas, que no quiere contestar, que no quiere acercarse a su banco, porque tiene miedo y piensa que el banco va a tener como una pared y no va a tener la apertura para escuchar y tratar de encontrar una solución. Y reitero, estamos conscientes de la crisis. Hemos sido afectados al igual que todas las industrias. Y lo que queremos es apoyar a la reactivación. Yo creo que, insisto, ese debe ser el foco de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con deudores y fiadores? Con deudores y fiadores en un préstamo bancario. ¿En qué sentido? Es decir, alguien que sirvió de fiador, pues la ley lo va o se le va a perseguir como a la persona que firmó el... Ah, ok, ya entiendo la pregunta. Recordemos de vuelta, la intención no es perseguir a nadie. Eso es lo más importante, recordemos. La intención es buscar arreglos con todos. En cualquier situación, esto no tiene que ver nada con el contexto del COVID. Un deudor es el obligado primario. Es decir, es el principal obligado en una deuda. En estricto orden, ¿qué sucede? En estricto orden sucede, antes de la pandemia, es igualito, que si alguien no paga, si yo tengo... Yo soy la deudora del crédito y mi mamá es mi fiadora, por decirlo así. Si yo no pago y el banco hace la gestión para cobrarme a mí, no hay forma, se lleva todo el debido proceso hasta agotar la reclamación contra el deudor principal, entonces procede la reclamación contra el fiador. Siempre es luego de agotada la medida de ir contra el deudor inicial. Pero reitero, esa es la dinámica como los bancos toda la vida hemos trabajado. Pero los bancos también hemos trabajado toda la vida reestructurando y eso es lo que estamos ávidos de poder lograr con la gran mayoría. Insisto, estamos contentos porque ha venido reduciéndose el número de créditos modificados y eso es muy bueno. Pero tenemos que acelerar la velocidad para poder acelerar la generación de nuevos créditos. Y nosotros vemos cómo se han comportado los desembolsos de las carteras, por ejemplo, o los desembolsos del sistema bancario, perdóname, febrero 21 versus febrero 20 han bajado aproximadamente todavía como en el 30%. Sí. Hablamos de la perspectiva y ese informe de Fitch que está calificando a cada uno de los bancos insiste en la perspectiva negativa. ¿Qué saben ellos o qué están viendo ellos que no estamos viendo el resto? Pues pensando en una recuperación económica mucho más rápida que es lo que se ha estado diciendo de lo que nos han vendido. Correcto. Mira, yo creo que es importante recordar que cuando hablamos de calificaciones de riesgo siempre hay algo que es como el paraguas de todas las compañías que operan en un país que son de capital local y eso es el riesgo del país. Es el riesgo de lo que se llaman las calificaciones, el riesgo soberano. O sea, ese es tu paraguas, ese es como que bajo lo que tú como empresa de capital panameño te riges generalmente. Y las analistas y los analistas que miran, Stan Peef, Fitch, Moody's, todas miran y dicen, ok, ¿cómo se ve el riesgo de Panamá? Recordemos que el riesgo de Panamá fue rebajado recientemente también y con perspectiva negativa. Entonces, ¿y por qué se hizo eso? Hay el tema de la presión fiscal, el tema de la reducción de los ingresos, el tema de que los gastos operativos, digamos, no se han controlado y por ende se está generando ese déficit que el ministro Alexander ha mencionado en distintas intervenciones. Y sobre todo porque todavía hay, digamos, que algo de incertidumbre en cuanto a cuál va a ser la real velocidad de la recuperación económica que tiene mucho que ver con el manejo y el control de la crisis sanitaria. Entonces, cuando se hace esa revisión, cuando las calificadoras se pronuncian sobre el riesgo soberano, inmediatamente sucede lo que ha venido pasando y es que las empresas de capital local tienen impactos en sus calificaciones, pero no es por una situación particular de las empresas o de los bancos. Lo mismo pasó con el Banco Nacional. Eso tiene que ver por el sombrero, por el paraguas, que es el riesgo país. Entonces, y eso se ha ratificado y recientemente incluso algunas de las empresas locales, por ejemplo, el caso particular de Banco General, que fue al mercado recientemente, tuvo muy buenas condiciones. Muy buenas acogidas. Entonces, definitivamente que la interpretación que hay que darle es hay que monitorear el riesgo país. A ese hay que darle seguimiento muy cerca, porque eso tiene consecuencia directa en las calificaciones de las empresas locales y no porque las empresas hayan tenido algún deterioro per se en su condición financiera. ¿Qué pasa, por ejemplo, la casa matriz de ustedes es Colombia? ¿Qué repercusión va a tener lo que está pasando en Colombia? Pues, ¿va a provocar esa emigración de capital hacia Panamá? ¿Cuál es la perspectiva bancaria de esta crisis colombiana? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Creo que el caso colombiano, en el caso, como ejemplo que te ponía, que por ejemplo las empresas de capital panameño tienen el paraguas del riesgo soberano Panamá. Las empresas de capital extranjero tienen el sombrero, el paraguas del riesgo soberano de sus debidos países de origen o de casas matriz, ¿verdad? En el caso particular nuestro, Colombia, por ejemplo. Yo creo que el tema de Colombia, yo te diría que hay que verlo desde varias premisas o desde varios puntos. Primero, creo que hay que entender a profundidad qué sucede en un país cuando la ciudadanía llega a tener esas reacciones y de verdad yo creo que como país hay que analizarlo a profundidad, tomar las lecciones para evitar que una situación como esa pueda proceder. Es lo primero. Y segundo, puede tener impactos, claro que puede tener impactos, pero para mí en este momento tiene un impacto favorable para el sistema bancario panameño, que lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Y no es solo Colombia, es Colombia, es Perú, puede ser Ecuador. La inestabilidad que hay asociada, incluso el propio Salvador, la digamos que la inestabilidad política que puede haber asociada a alguno de estos países en este momento posiciona a Panamá como un centro financiero internacional para captar depósitos extranjeros. Y ya hemos visto algunas de esas situaciones. Entonces, importantísimo aprovechar este momento indiscutiblemente, y lo hemos hablado aquí también. Recordemos que el sistema bancario parte de la base de sus fondos, es decir, y los fondos son los depósitos. Entonces, mientras más depósitos tengamos, mejor, porque más capacidad de prestar vamos a tener. Y mientras más depósitos tengamos, podemos conseguir mejores condiciones de esos depósitos y, por ende, cobrar más barato en los préstamos. Entonces, es favorable. ¿Qué es necesario que hagamos como país? Recordemos que la capacidad de poder atraer fondos también tiene relación directa con la reputación del país. Y con el manejo del país asociado a todo el tema de las listas. Entonces, para allí es una tarea que tenemos que tener muy definida, una estrategia que tenemos que tener muy clara. Sabemos que se ha presentado un proyecto de ley que incluye varias modificaciones, pero creo que lo más importante es que como país tengamos la claridad de que si queremos ser un centro financiero competitivo, un centro financiero que pueda posicionarse como ese hub en la región, es necesario que la reputación y la imagen del país siempre estén en los altos estándares internacionales. Por último, es un caso ya particular. Alguien que fue a su banco y le están exigiendo un pago de una letra que dice que no puedo, tengo la mitad del salario recortado, tengo otros gastos, ¿puedo pagar esto? Es decir, ¿cómo uno o qué mecanismo uno tiene de defensa del deudor frente a una institución bancaria? Sí, esa es una pregunta que creo que siempre es bueno recordar. El mecanismo oficial de atención de los reclamos, de las solicitudes, debe ser el siguiente. Primero, el cliente debe elevar una solicitud formal. Si, por ejemplo, ¿por qué puede pasar? Desafortunadamente, el cliente va a una suclusal de un banco y no logra esa conexión, no logra que el funcionario, que el colaborador de la institución bancaria comprenda la situación y la capacidad real de pago del cliente, lo primero que tiene que hacer es elevar una nota formal al banco. Eso es lo que debiera suceder. Los bancos tenemos que registrar estas solicitudes formales y tenemos, de acuerdo con los acuerdos de superintendencia, un plazo máximo para responder. Si no lo respondemos, el cliente entonces tiene la opción de poder ir a la superintendencia, que es nuestro regulador bancario, y elevar su situación y elevar su queja. El regulador bancario procede, analiza los casos y contacta a las instituciones bancarias. Yo diría, puede suceder desafortunadamente, yo no puedo decir que no suceda en ningún caso, eso sería irresponsable de mi parte, pero insisto, ese es el mecanismo y debemos buscar todos como ciudadanos tratar de lograr la mayor cantidad de acuerdos. Yo insisto que al final, todos, como seres humanos, lo que tenemos es nuestro nombre, es lo único con lo que vinimos al mundo y es lo único con lo que nos vamos realmente. Y el nombre está asociado a cómo yo me he comportado en mis obligaciones. Y hoy hablamos de los bancos, pero obligaciones son de muchas índoles. Obligaciones son con mi arrendamiento, obligaciones son con los servicios públicos, obligaciones son con todas las cosas que yo de alguna u otra forma he contratado a lo largo de ese tiempo para hacerle frente a mi cotidianidad, para poder vivir día a día. Y eso es muy importante. ¿Va a haber alguna bonificación o premiación, ya sea en reducción de intereses, para aquellos que han pagado tu deuda durante toda la pandemia? ¿Sabes qué? Esa pregunta es como, yo te digo, como cuando uno dice, bueno, pero es que en la escuela cuando, ¿se acuerdan cuando un profesor ponía un examen y el que sacaba cinco, pero si la mayoría había ganado dos, entonces hacían promedio y decían, oye, porque el que ganó cinco, ¿qué le están haciendo? Claro. Yo te diría que es cierto que hemos trabajado algunos bancos, y aquí sí no me atrevo a generalizar, porque es una situación real. Primero, las tasas están relativamente un poco más bajas. Las tasas van a tener la capacidad de bajar en la capacidad que los bancos tengamos fondos más baratos, es decir, que los depósitos nos cuesten menos dinero, porque es la realidad, yo compro dinero y lo coloco, ¿verdad? Claro. Y tengo un margen, y ese margen se ha venido reduciendo, para que lo vean también, y eso es público, eso está en los datos de la superintendencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado en algunos programas de beneficios, hemos trabajado en algunos bancos, yo sé que están dando temas de reconocimiento en algunas villas, servicios adicionales, como para tratar de reconocer y agradecer a ese cliente que aún en estas condiciones ha estado, digamos, sirviendo su deuda. En el caso de las empresas, por ejemplo, esos clientes han tenido acceso inmediato a nuevos créditos, que es lo mejor, y a nuevos créditos en algunas ocasiones a tasas más baratas también, porque reconociendo ese buen servicio o esa buena historia de pago, los bancos están inmediatamente dispuestos a seguirles prestando. Y ese es el mejor beneficio, tener acceso al crédito, porque así puedes generar nuevos negocios y seguir con la actividad comercial. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, Chiriquí y Veraguas? Hay dos provincias que van nuevamente al toque de queda y a cierre total los domingos. Es decir, eso va a tener una merma importante en todo lo que es el turismo en ambas provincias y una recuperación más lenta. ¿Qué se va a hacer con ellos? Mira, desafortunadamente esos casos se tendrán que volver a ver y revisar, porque ya lo hemos vivido. O sea, ya sabemos que los cierres tienen un impacto directo en la actividad económica. Eso es relación directa. Entonces, estos casos vamos a tener que volver a trabajar. Probablemente si ya habían acuerdos con esos clientes, vamos a tener que revisarlos nuevamente, porque dependerá de qué tan dura sea esa cuarentena y de esa forma entonces podremos tener claridad del impacto en los resultados, en la actividad económica, en la capacidad de pago, en el ingreso. Pero indiscutiblemente implica volver a revisar las condiciones acordadas en muchos de estos clientes probablemente. Y yo quiero aprovechar eso, porque creo que es importante señalar algo que no hemos conversado esta mañana, y es que todos estos escenarios que estamos hablando, las propuestas de reactivación económicas que el Consejo de la Empresa Privada presentó, todo el tema de planes de reactivación, todo está sujeto a que en la base de esta ecuación tengamos la capacidad como país y como ciudadanos de controlar la crisis sanitaria. Y eso requiere de la disciplina de todos nosotros. No pensemos que hemos pasado, hemos superado esta crisis sanitaria. Estamos, yo creo que todavía lejos de ello. Y podemos verlo en países vecinos también. Y es necesario que tengamos la conciencia del cuidado personal, de las medidas de bioseguridad, del distanciamiento. No podemos relajarnos. Hemos visto que Panamá, por haber sido uno de los países de mayor cierre, esas cuarentenas tan duras que tuvimos en el 2020, miremos cuánto fue el decrecimiento del Producto Interno Bruto y comparémonos con otros países. Hay relación directa en ello. Y no podemos tener otros cierres como los que tuvimos en el 2020. Sería muy complicado para la economía panameña. Hay meses más de Grimaldo. Como siempre, un placer escucharte. Y agradecerte esta larga información, sobre todo para los clientes que vayan sin miedo a sus bancos. Y ahí, pues, alguna solución se va a encontrar. Yo creo que ese es el gran mensaje que debemos decirle a esos 630.000 panameños que van a buscar cómo arreglar ese crédito. Gracias, Aimee. Gracias. Gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Gracias.